Prácticamente estamos muy próximos a habilitarla. Creemos que en la semana esta, a fines de la semana, o al principio de la semana que viene, tendría que estar habilita. Es lo que le hemos pedido a la contratista que termine la obra. En relación a la Plaza Olmos, ¿también allí se advierta poca actividad o esto tiene que ver con la lógica que se ha planteado el trabajo? No, no, es parte de la obra. Primero era la demolición, que justo la empresa disponía de equipos para realizarla, entonces nos pidió autorización para realizarla. Y el otro tema, ya se está haciendo todo el tema de replanteo, armadura, ya llegaron las baldosas para empezar a colocarlas, ya está en marcha. ¿A qué se va a mantener la arboleda? ¿Se le va más impronta al espacio verde o fundamentalmente a que haya una integración con el propio Palacio Municipal? No, primero lo planteamos como una plaza con accesibilidad para cualquier tipo de persona, que eso no estaba sucediendo por la altura y las escalinatas que tenía anteriormente. Hemos retirado los estacionamientos, hemos priorizado la institucionalidad del edificio, entonces se va a quedar con mucho más espacio verde, solamente el edificio del Palacio Municipal, que a su vez va a ser iluminado, va a tener iluminación dentro del edificio, de fachada, o sea que le vamos a dar una importancia mayor al edificio y no tanto como estaba avanzado con distintos vehículos y distintas actividades que por ahí lo desprestigiaban al edificio. ¿Qué pasa con el Bolívar Roca? ¿Allí se advierte de que ya se han sacado los viejos canteros? ¿Hay un plazo de obra? ¿Se está avanzando según los rinos? Sí, sí, en general todas estas obras tienen tres meses de obra por lo general, estamos ya en el primer mes de obra, prácticamente en todo, o sea estamos dentro de los plazos y en lo que es el Bolívar ya se van a empezar a hormigonar los canteros centrales en el fin de semana o a principio de día de la semana que viene, con veredas y avanzo, iluminación, ya se han colocado columnas y lo que es cordones, rectificación de cordones, prácticamente ya estamos en las cinco esquinas como habíamos previsto. Con estas tres obras, General Paz, Plaza Olmos y el Ulevar Roca, ¿concluiría este plan de intervención del micro y macro centro? No, seguimos con el Paseo Belgrano, que es la unión de la Plaza Olmos con la Plaza Roca, que es un paseo también que le vamos a dar solución al edificio un poco de la policía de la provincia, con accesibilidad al mismo, y seguimos con el Paseo Álvaro Provenzal, que es el Consejo Deliberante, con rectificación y reparación de veredas y luminarias antiguas, acorde a la tipología de los adoquines que existen en las dos cuadras de la Plaza de la Calle Sobremonte.